En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este martes se conformaron cuatro comisiones al interior del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar de Michoacán para conocer cuál es la situación que se viene en los diversos niveles educativos y realizar acciones para prevenir y detectar este mal que afecta a los menores principalmente. Que se crea para un estudio diagnóstico de la situación real, actual o de la realidad actual, social de la violencia escolar en el Estado de Michoacán. Se sabe que el bullying escolar existe desde preescolar hasta la universidad, sin embargo no se conoce en qué escuelas específicamente y de qué forma se presenta en los próximos dos meses se conocerán los resultados. El mismo Consejo planteó la necesidad de que sea desde la educación inicial, desde la infancia, entonces va a ir desde la infancia hasta los jóvenes, todo lo que es superior y medio superior. Los niños pocas veces comunican a sus familias cuando viven en un caso de violencia escolar, por lo que se requiere tomar medidas para prevenir, detectar y atender cada caso. Es un tema que produce conmoción colectiva, pero yo creo que primero vamos a ver dónde vamos a actuar y cómo hacerlo a través de este estudio que se presenta. El Consejo Preventivo se integra por 25 padres de familia, el secretario de Educación y el gobernador del Estado. Desde el pasado mes de agosto, el Congreso aprobó una ley para que se conozca cómo se encuentra la entidad en esta materia mediante los estudios que se efectuarán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.